Enrique Peñalosa criticó la intervención del presidente Petro en Quibdó. Ha sido igual o peor que los esclavistas. El exalcalde de la ciudad de Bogotá además mencionó en una publicación de su cuenta de X que en su opinión el jefe de estado no ha hecho nada por el pacífico, luego de las recientes declaraciones del presidente en dicha zona. El presidente de la república, Gustavo Petro Urrego habló de las razones históricas del porqué el litoral pacífico ha sido excluido y olvidado por el estado en su cierre de gobierno con el pueblo. Frente a esto, el exalcalde de la ciudad de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien ha sido un fuerte contradictor del actual gobierno, por medio de X crítico, dichas declaraciones se atacó a la gestión del primer mandatario en esa zona del país. En su publicación, Enrique Peñalosa criticó abiertamente al presidente Gustavo Petro, afirmando que este último no ha realizado ninguna acción significativa en beneficio de la región del Pacífico. A través de un mensaje en redes sociales, Peñalosa catalogó la gestión de Petro en esta área como una incompetencia vergonzosa, llegando a comparar su desempeño con el de los esclavistas, sugiriendo que ha sido igual o incluso peor en términos de efectividad y compromiso con el bienestar de la población de dicha región. El que no ha hecho absolutamente nada por el Pacífico es usted, arroba Petro Gustavo. ¡Qué incompetencia tan vergonzosa! Ha sido igual o peor que los esclavistas, aseveró Enrique Peñalosa en su cuenta de X. La reacción del político crítico con el gobierno del presidente Petro se dio a partir de una publicación en la cuenta de la presidencia, en la que decían que, en Quiclocho quo, el presidente, arroba Petro Gustavo, hizo un recuento de la historia de Colombia para explicar por qué el litoral pacífico ha sido excluido y olvidado por el Estado. Además, en dicho post también citaron las siguientes palabras del jefe de Estado. Los descendientes de los esclavistas decidieron vengarse de todo este territorio, no mirándolo, abandonándolo, olvidándolo. En ese mismo momento, el primer mandatario colombiano también dijo que los muchos consideraron como un regaño a la ministra de vivienda, ya que miró hacia la mesa en donde ella estaba sentada y recriminó que no se haya iniciado la construcción del acueducto de la capital de Chocó, Quiclo, y cuestionó cómo era posible que su gobierno no haya podido empezar con dicho proyecto en favor de la ciudad. Y discúlpenme que se lo diga, si Quiclo es la capital más pobre de Colombia, si su mayoría de población es negra. Si dijimos que íbamos a construir igualdad social, ¿hasta dónde podemos? ¿Cómo es que nuestro gobierno no ha asumido el acueducto de Quiclo? dijo el presidente Gustavo Petro en Quiclo. Adicional a lo último, el presidente Gustavo Petro también dijo, es que vamos a esperar hasta que nos vayamos, y cuando nos vayamos, ay qué pena, es que no pudimos, eso no puede ser, la verdad estoy desconociéndome, no puede ser, eso es lo primero en el primer día de entrar a un despacho ministerial, lo primero que había que preguntar es eso, ¿dónde están los acueductos de la gente pobre? ¿por qué es el agua la condición básica de la existencia? Sin embargo, el comentario anteriormente citado no ha sido la única crítica reciente de Ébrica Peñalosa hacia la gestión de Gustavo Petro, señalando en una publicación que ya durante su periodo como alcalde había mostrado una incompetencia gerencial. A pesar de ello, según Peñalosa, los electores de Petro se mostraron complacidos con lo que describió como una política basada en el odio, promesas ilusorias y afirmaciones falsas sobre logros no reales, haciendo una comparación indirecta con situaciones atribuidas también a Claudia López. Subrayó que con el tiempo los ciudadanos comprenderán la importancia de contar con una administración eficaz y menos emocionante, pero crucial para lograr un verdadero progreso. Petro ya había demostrado su incompetencia gerencial en la alcaldía. Sus votantes quedaron sin embargo felices con su política del odio, sus promesas delirantes y sus mentiras de logros inventados, como los de Claudia. Ahora los ciudadanos entenderán que la buena gerencia es menos emocionante pero indispensable para progresar de verdad, comentó el político colombiano.